Así comenzamos queridos amigos, el show musical, y le decimos, no esperes tener todo, para disfrutar de la vida, ya tienes la vida, para disfrutar de todo, le decimos, los promeseros de la merced, viva, viva, viva la fiesta. Música Feliz, feliz de la vida, feliz, feliz y contento, deja lo malo que pase, disfruta momento a momento, la vida es una fiesta, hay que encontrarle el sentido, no dejes para mañana, Y más, si pide un amigo, vení, súmate conmigo, compartiendo todos unidos, así la vida es más linda, cantando todos unidos. Feliz, 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 feliz de la vida, feliz, 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 feliz y contento, deja lo malo que pase, disfruta momento a momento. La vida es una fiesta, hay que encontrarle el sentido, no dejes para mañana, Y más, si pide un amigo, vení, súmate conmigo, compartiendo todos unidos, así la vida es más linda, cantando todos unidos. Feliz, 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 feliz de la vida, feliz, 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 feliz y contento, deja lo malo que pase, disfruta, cuenta un momento. Feliz, 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 Gracias por ver el video